a personas. ¿Qué creen que le va a pasar? Hernán lo describía bien. Vienen acá, están contenidos, comen, se les provee atención médica, se les provee estos medicamentos. ¿Qué van a hacer con esta gente? Capaz que porque el discurso será que es mucho gasto mantenerse hospital y pretenderán que se haga cargo el gobierno de la ciudad, quizás, no sé. Raúl Bruno, tenemos en línea a la licenciada Blanca Ozuna, diputada nacional, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, con una trayectoria en el servicio público desde el magisterio hasta la intendencia de la ciudad de Paraná, senadora nacional. ¿Cómo anda Blanca? Carlos le está hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien, producto de lo que centralmente, como primer tema, de la marcha universitaria del otro día y del veto del presidente al proyecto de financiamiento de universidades, se nos ocurrió llamar a una representante de una provincia y de un pueblo de una provincia, pero además una experta. ¿Cómo ve esta situación usted? A mí me gusta y me esmero, la verdad, en explicar lo que estamos viviendo desde una mirada integral de todo el sistema educativo, que integra las universidades públicas nacionales, pero también a todos los niveles obligatorios. Esto es a nivel inicial, primario, etc. Con sus miles y miles de escuelas, sus millones de estudiantes, nada más la universidad tiene un poco más de dos millones y medio de estudiantes. ¿Se imaginan que si tomamos la obligatoria, multiplicamos seis veces aproximadamente esa cantidad? Y de esos niños, niñas, jóvenes y docentes, profesores inocentes, la verdad que hay millones dentro de la pobreza que han caído justamente en la pobreza en virtud del endeudamiento brutal que arranca con Macri y que se profundiza, devaluación mediante caída de salarios, bueno, precios en general. O sea, que están en un escenario tremendamente duro y con vistas a agravarse, que es lo más preocupante. A partir de esta situación, nosotros recién, antes de llamarla a usted, estábamos hablando con un profesional del hospital Laura Bonaparte, ¿no? Y hay una, realmente hay una línea común de ataque a los derechos garantizados por la Constitución, sobre todo para los sectores que usted recién refería. Pero claramente, claramente, lo de Laura Bonaparte es dramático en todo sentido, desde el emblema de su nombre, de su designación, que no es casual, hasta la función que ha cumplido. Pero creo que eso además profundiza o habilita una perspectiva donde ahí está el GARM, donde ahí pueden estar los grandes hospitales que tiene la ciudad de Ustaires, pero también son los centros de salud de los barrios humildes de una ciudad como la que yo vivo y recorro permanentemente, o en la provincia, esto es en Colón, en Concordia, en Gualuaychú, en Concepción del Uruguay, en Rosario del Tala, en Feliciano. Y ahí vemos a los intendentes, intendentas, haciendo malabares para contener nada menos que el hambre. Y después, bueno, atrás de eso están esas muertes silenciosas por falta de medicamentos. Y uno se pregunta, bueno, hay un punto crítico que tiene que ver con una violencia expuesta cabalmente por el accionar de una ministra como Bullrich, con el aval de Milley y su socio, de los Caputo, de los Tusenegger. Pero al mismo tiempo, hay, digamos, y nosotros señalamos, ¿no? Bueno, el riesgo, los gaseados, los empujones, los detenidos por protestar, pero también hay una causa de esa silenciosa que es tremendamente dolorosa de las personas que están padeciendo enfermedades crónicas, que, bueno, que si no tienen sus medicamentos, la verdad que la muerte, una muerte absolutamente injusta y evitable está a la vuelta de la esquina. Y creo que en ese panorama lo que queda es justamente ver cómo se toma conciencia de lo que implica este gobierno, de las consecuencias de este gobierno y de las perspectivas sobre las que tenemos que prepararnos en una resistencia que tiene que ir un paso más, digamos, que no vale solo resistir, sino que hay una urgencia de profundizar organización que permita alumbrar expectativas, esperanza, porque si no es tremendamente duro ir sumiéndose en el dolor y no imaginar que hay una alternativa mejor. Yo creo que nuestro pueblo tiene memoria, que ha vivido tiempos mejores, que es posible vivir mejor. Y quizás esa sea no la mirada solo para atrás, sino para reafirmar que es posible vivir de otra manera. Estamos hablando con la diputada Blanca Azuna. Blanca, le quiero hacer una pregunta poco inducida, no se enoje con todo cariño, pero la verdad que usted ha sido actora y es actora de la política nacional de las últimas décadas. Y yo tengo una duda a esta altura, lo hemos charlado con Daniel Arroyo, lo hemos charlado con ex ministros de distintos gobiernos, con Firmus y demás, y algunos llegan a una conclusión. Digo, ¿no estaremos equivocando la forma de comunicación con un gobierno dentro de la democracia que se comporta de esta manera? Digo, desde la política, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos, como dos planos, ¿no? Por una parte, no sé si entiendo bien el planteo. No, el planteo se lo simplifico, no quise ser atrevido, yo soy muy respetuoso, somos todos respetuosos acá de quienes entrevistamos. Es una discusión en términos gramellanos con la violencia, desde la democracia, es desigual. Sí, sí, lo que por eso yo me imagino dos planos. Hay uno que es, a ver, un plano, yo diría, territorial, popular, de las cientos de organizaciones que de algún modo expresan una forma de solidaridad. Y estos son de bien público, organizaciones populares, organizaciones por la educación, por la salud, por la alimentación, en fin. Me parece que esto es un plano que de algún modo aporta la conciencia y también está en un proceso como de dar pasos adelante respecto a mayor nivel de organización y en consecuencia de un plafón que plantee alternativas. Después hay otro plano, que es el de la política de representación. En la Cámara que integro, la verdad que la heterogeneidad que expresa la Cámara de Diputados de la Nación hace que al mismo tiempo la resistencia o las iniciativas que se planteen en algunas oportunidades, bueno, de resultado y en otras hay una cuestión numérica y una cuestión de volumen. Y entonces los acuerdos a veces son complejos, nada más un ejemplo con el ingreso de los jubilados y jubiladas, el paso importante que dimos y el retroceso posterior simplemente porque los números no dieron, pero más porque operó un formato perverso, truculento, tremendamente falta de ética, digamos, de compra y venta de votos. Y eso es un poco la realidad en la que vivimos. La respuesta a la violencia, la verdad que la puede dar, y para mí fue un magnífico ejemplo, las marchas que se han dado en todo el país respecto a la defensa de la educación, digamos, que han sido marchas al contrario, ordenadas, no sé si la palabra es pacífica, pero esa respuesta a decir por acá vamos, por esta, por este entendimiento vamos. Y yo espero que este miércoles el resultado del rechazo al veto de mi ley, de algún modo reafirme que se está abriendo un camino, ¿no? Y que la perversión de la violencia al extremo, que como ustedes bien decían, desconoce o busca desconocer responsabilidades del Estado respecto al sostenimiento del acceso a derechos, en salud, en educación, a los ingresos, al trabajo, a la vivienda, en fin. Creo que puede, digamos, entrar a pintar en perspectiva. Porque también la comunidad sufriente requiere también de confirmaciones de que es por ahí. La marcha fue buena, digo, y creo que coronó un camino que arrancó en enero. Nosotros en enero estábamos, digo nosotros, digo nuestro bloque, estábamos recibiendo, e incluso lo hicimos en enero con distintos bloques. Escuchar voces de estudiantes, de académicos, de decanos, rectores, ya en ese momento era falta para el gas y la luz. Bueno, después hubo un efecto acumulativo de demandas, pero en el mientras tanto también a los docentes de los niveles obligatorios le faltó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y entonces hay movilizaciones extraordinarias como la que hubo en mi provincia el primero de octubre, o sea, un día antes de la marcha nacional. Y el día de la marcha nacional acá también se expresaron en muchísimas ciudades, capitales de departamentos, ciudades importantes también, al igual que en Mar del Plata, que en Jujuy, que en Misiones, que en San Juan, en Mendoza, en Córdoba. Yo creo que se abre una perspectiva, que bueno, que espero que el gobierno la sepa interpretar, y si no pagará consecuencias, porque estas cosas no son gratuitas. Blanca, antes de ir a su provincia, que es la segunda parte de esta charla amable que nos está regalando, necesito hacerle una pregunta, como educadora, como persona que ha ejercido una intendencia. Usted se enteró que, supongo, como nos hemos enterado muchos, que parte del discurso del presidente de la Nación, las Naciones Unidas, fue tomado de un guión de una serie de ficción. ¿Se enteró de eso? Sí, sí. Usted que se ha quemado las pestañas, digo, tanto tiempo desde el Magisterio, hasta acá, ¿qué le causa? Si quiere hacerlo desde lo personal, si no objetivamente, como le resulte cómodo. Me da, yo diría, siento una sensación como de asco, si tengo que usar una palabra sería esa, pero además del repudio natural que provoca, como paradójico y... No sé, yo creo que eso no es un hecho aislado. Me parece que si nosotros acumulamos distintas definiciones del presidente, que fueron motu propio, esto no lo copió de ninguna serie yanqui, confirmar o decir que los estudiantes son fantasmas o que el ingreso de los jubilados se triplicó en dólares. Ustedes se imaginan, digamos, porque el tomar conciencia de que nada menos que en un estrado como el que habilita las Naciones Unidas, donde hemos escuchado buenos discursos de anteriores presidentes, presidentas, escuchar este mamarracho casi que es una mezcla de asco y vergüenza, o vergüenza ajena. Pero yo imagino además, y me pongo en la situación, de un jubilado, una jubilada, que no puede materialmente sostenerse ya, no puede pagar el alquiler, no puede pagar sus remedios, y que escuche a un presidente que en estos meses su salario, su ingreso, en realidad porque no es salario, es un ingreso que se debita por haber trabajado, se triplicó en dólares. Y uno lo pone en la balanza, ¿y qué es peor? Y bueno, depende del lugar donde uno se plante, ¿no? Y creo que igual es tremendamente doloroso todo, ¿no? Sí, Blanca, ¿cómo le va? Raúl lo saluda, ¿qué tal? Blanca, bueno, acá Carlos le había dicho que íbamos a pasar a charlar un poco sobre lo que está pasando en su provincia, pero me quedó pendiente un tema que es importante y que estábamos hablando hoy antes de su entrevista, que es el tema de la salud. Usted, además de ser vicepresidenta primera de la Comisión de Educación, integra la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Desde esta comisión se está hablando de pedir explicaciones o de citar al Ministro de Salud para que explique qué es lo que está haciendo con Laura Bonaparte, con el Garrahan, ahora hay denuncias del Hospital Español que está gerenciado por PAMI, de que lo están vaciando, los profesionales están en la Asamblea Permanente por este tema. ¿Se podrá hacer algo desde la Comisión para que diputados intervengan y frenen esta situación? Yo creo que hay una operatoria evidentemente perversa, dañina y sostenida, porque en la mayoría de las provincias, además del Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires, hay hospitales que están gestionados por el PAMI. Acá en la ciudad de Paraná hay uno, es el hospital más nuevo, diríamos, que tiene la provincia, el último que prácticamente se inauguró y yo supongo que va en el mismo camino. En el tema de la Comisión, la verdad que lo que nosotros estamos insistiendo es en la presencia, en ese momento era el responsable, el Ministro de Salud, bueno, ahora ha habido un cambio ahí y la verdad que a quien nosotros le reclamábamos presencia, que nunca la Comisión mandó a su segundo, vamos a insistir, bueno, en esta dirección y con esta novedad de recambio. Pero ahí está desde el tema del dengue, las vacunas y el avatar de las provincias frente a una situación crítica que seguramente se va a ir agravando entrando ya la temporada de calor y hay una zona, yo vivo en una zona que es endémica, que es todo el litoral, todo el litoral argentino y el norte y bueno, y vacunas no hay, pero no hay vacunas, no hay campaña, no hay nada. Nosotros sí lo que registrábamos desde la Comisión y en particular con el presidente, que es Daniel Shedlin, que cuáles eran las compras, las inversiones que la provincia, que las provincias habían hecho en el tema de vacuna, además sin una coordinación orgánica ni en el medio de una campaña, la provincia está haciendo lo que puede, pero en particular, la ciudad de Buenos Aires es de los únicos distritos que no ha comprado y la Nación compró 160.000 vacunas, de pronto la ciudad de Buenos Aires empieza a vacunar sin haber comprado vacunas y ofreciendo, digamos, una cantidad equivalente a la que había comprado Nación, con lo cual nosotros entendemos que las vacunas que está ofreciendo la ciudad más rica, el distrito más rico del país es justamente la provisión que le llega de Nación. Sin embargo, hay provincias en zonas endémicas que están sufriendo una escasez. Y por otra parte, había iniciativas de universidades de producir líquidos repelentes. Uno de los componentes tiene que ser importado y había dificultades, incluso para la compra, además, los laboratorios de las provincias, en el caso de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, en el norte también, Tucumán, tienen dificultades serias de sostenimiento de esos laboratorios que, por ejemplo, en Santa Fe, bueno, pertenecen a la universidad. Y yo creo que la cuestión más grave es esta cosa, este empujo a sucumbir cuestiones que de algún modo pueden y deben resolverse. Sé que la ha resuelto el Estado algunas veces con más éxito, con más orden, con más planificación, en otras menos, pero nosotros tenemos una historia de compromiso del Estado con estos temas. Bueno, hablábamos de educación, pero ahora de salud. Podemos hablar respecto a la calidad de los servicios, a la prestación del agua, al compromiso que la Nación debe tener respecto a inversiones necesarias para todo lo que es política de prevención. Y creo que, bueno, que estamos con un personaje que en su locura plantea que viene a destruir al Estado. Y no sé si hay una dimensión cabal de las implicancias de eso. Así que yo creo que el camino que se habilita es un camino de batalla en el mejor de los sentidos, una batalla que tenga como base la organización y además la conciencia en un ida y vuelta que confirme que es posible salir de estas condiciones. La última pregunta, Blanca, gracias por su tiempo en serio. Justamente a partir de la reflexión final que acaba de hacer, que es la segunda vez que la hace de una manera distinta, se me ocurre preguntarle a quien ejerce la representación de su provincia que ha sido elegida para cantidad de cargos, ¿cómo están los enterrianos? ¿Cómo están? ¿Qué nota usted de diciembre acá? Bueno, con un gobierno que es de un personaje como Frigerio que fue un alfil del macrismo que además contribuyó, alentó al endeudamiento de las provincias, entre ellas esta que hoy le toca gobernar y la verdad que con una incapacidad de gestión abrumadora, abrumadora, pero con una alerta de una inclinación por los negocios tremenda, por ejemplo, impulsa la creación de un ente administrador de bienes del Estado y en particular en el texto del proyecto que envía la legislatura la palabra bienes inmobiliarios aparece de manera reiterada, repetida, lo cual da una señal frente a un personaje que además en su momento como ministro fue procesado por negocios non santos respecto a la AVE. Entonces, yo creo, a ver, los entrerrianos estamos en una situación donde tenemos gobernador de, en el mejor de los casos de lunes a viernes, porque este gobernador no solo que es porteño, sino que toda su familia, su mujer trabaja en la ciudad de Buenos Aires, sus hijos estudian, digamos, no tiene nada que ver con la provincia, nada que ver y lo demuestran, además, este, dirían mis vecinos y compañeros, los teléfonos 011 cuando uno viene a gestionar en Entre Ríos y está gestionando, están a la orden del día, el 011 es el código local de la ciudad de Buenos Aires, de capital, bueno, acá, usted quiere hablar con un funcionario y tiene que marcar el 011, digo, bueno, el celular del gobernador y yo creo que, bueno, que también la democracia da estas oportunidades con consecuencias muy dolorosas, ¿no? cuando yo he acompañado la movilización de docentes, cuando digo docentes refiero a los niveles obligatorios, y en el medio que uno va marchando, la verdad que porque nos reconocemos, hubo una gran mayoría que confió en Millet y en Frigerio, y ahora están dándose la cabeza contra la pared porque los salarios se achicaron al máximo porque no tienen, porque bueno, ahora el gobernador inventa una fórmula para un FONIT provincial antes de decir que no había plata, o sea que hay como, hay un formato de una mezcla de desdén del equipo gobernante hacia lo que somos los entrerrianos y nuestra historia, un desdén oculto, pero que se manifiesta en tratamientos, en formas, en ausencias, y al mismo tiempo en políticas que van orientadas, como les decía, a eso, a promover el uso y el negocio que se puede hacer desde los resortes del Estado, porque hay quienes quieren romper el Estado, pero en realidad en el fondo lo que quieren es usarlo a su propio beneficio. Esperemos que efectivamente haya una alternativa que permita ya el año que viene mostrar una respuesta y un camino. No lo digo desde la ingenuidad, lo digo desde los procesos políticos que la propia Argentina ha tenido. Blanca, le hago sí ahora la última y la dejamos tranquila, vamos a cumplir ahora. ¿Cuándo podremos pisar nuevamente la confitería del Molino? Le hago esta pregunta porque usted integra la comisión administradora del edificio. Es un tema más amable, ¿no?, para hablar. No, pero fíjese que en realidad más allá de que uno entre comillas participa, la verdad que es muy raro la administración que tiene Martín Menem y en este sentido no ha habido digamos un circuito amable para decir acá hay una responsabilidad que tiene que cumplir el presidente de la Cámara respecto a cosas que son como básicas. El funcionamiento del canal oficial, la filmación, mire lo que le voy a decir, la filmación de las sesiones que solamente toman el espectro correspondiente a el oficialismo y aparte de lo que sería la oposición amigable. Desde esas cosas hasta cuestiones pequeñas, bueno, ahí entonces cae la volteada la confitería del Molino. Es como un estilo de gestión que en realidad bueno, es como veremos qué tajada quieren y pretenden sacar. La verdad que en el caso de la confitería del Molino participé creo que de las primeras acciones en vista a su recuperación que la hizo un diputado de la ciudad de Buenos Aires allá por el 2007-2008 en la Cámara de Diputados no tengo presente ahora su nombre pero me acuerdo que fue la primera vez que en una sesión pudimos ver imágenes porque era un cineasta el diputado entonces lo mostró pero bueno esperemos que eso son peleas pequeñas peleas que hay que seguir dando en la Cámara Gracias diputada ha sido un gusto hemos tenido una entrevista con la diputada Blanca Zona desde la cuna del federalismo seguramente como es la provincia de Entre Ríos que tengamos fin de semana Gracias igual para ustedes adiós de Entre Ríos de Entre Ríos de Entre Ríos de Entre Ríos